Bueno, y este viernes 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y es por eso que nos gustaría conversar con Gabriel Vera, hombre trans, quien justamente ha vivido este proceso. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien y tú? Bien, muchas gracias. Bueno, primero preguntarte, ¿cuándo comenzó el proceso? ¿Qué te llevó a dar el paso? ¿Y cuántos años quizás te demoraste en aquello? El proceso lo comencé con la pandemia en el 2020. La verdad es que siempre se presentaron miedos, dudas, ayudas psicológicas y todo. Empecé a ver los factores para atrás. En verdad siempre fui un hombre y ahora, hoy en día, por todas las leyes y todo lo demás, pude comenzar mi transición. ¿Y cómo ha sido el apoyo de tu familia también en este proceso? ¿Cuándo comenzó tu transición desde muy pequeño? Cuéntanos cómo ha sido también el proceso para tus cercanos. La verdad es que la transición la comencé ya adulto. Me fui informando. La verdad es que toda la información que fui recibiendo fue hoy en día de gente trans, ya desde niño, comenzando su transición. Hubo mucho miedo por ya ser adulto, pero la verdad es que el apoyo familiar, amistad, laboral, ha sido todo ameno para que yo pudiera comenzar este proceso. ¿Y en el ámbito laboral, cómo ha sido para ti también? ¿Has sentido siempre aceptación o alguna vez has sido víctima de discriminación? Mira, la verdad es que yo cuando ingresé acá en mi empresa, partí con el sexo que se me asignó al nacer. Ya llevo varios años. Y cuando comencé mi transición acá, la verdad es que me sentí súper seguro, muy apoyado. No fue engorroso el trámite, todo lo legal. La verdad es que siempre estuve tranquilo de que iba a ser como bienvenido y aceptado. Ya, ha sido una muy linda experiencia. Siento que he recibido apoyo constante de mi grupo de trabajo, como en general, de todo el lugar donde trabajo, hasta los clientes que atiendo. Muy bien. Así que, bueno, he recibido orientación, apoyo, ha hecho que el proceso sea más rápido. Así que, nada, un espacio muy seguro. ¿Y algún mensaje para quizás algunas personas que todavía no se atrevan a dar el paso o dónde poder encontrar apoyo? La verdad es que, bueno, hoy en día igual, independiente de todas las noticias que se estén dando, igual sigue siendo un tema tabú. Y, bueno, no debe impedir ser quienes queramos ser, transicionar, hay que hacerlo. Siempre uno tiene que estar cómodo, ser uno mismo. El miedo siempre va a existir o el que dirán, pero nosotros tenemos que atrevernos porque, en verdad, uno tiene que vivir feliz y ser lo que realmente quiere ser. Sin duda que sí. Gabriel Vera, un gusto haber contado contigo, con tu testimonio, con tu experiencia de esta mañana. Que estés muy bien, que tengas un bonito fin de semana. ¡Gracias por ver el video!